¡Aquí están! ¡Los piquilados! ¡Los chamaquitos del millero! ¡Los chamaquitos del millero! ¡En esta tarde! ¡En esta tarde, señores! ¡Acompañados Hansel Kinser! ¡El más buscado y perseguido por Anger! ¡Innormal! ¡Los chamaquitos! ¡Los chamaquitos! ¡Los chamaquitos! ¡Antale acá! ¡Antale acá, muchachos! ¡Los chamaquitos del millero! ¡Los chamaquitos del millero! ¡Kiss! ¡Están aquí en Kiss! ¡Lamentablemente ustedes, B! ¡Van a sentir que el Kiss! ¡Porque somos los mejores y seguiremos siéndolo! ¡Así que este es el manto, lo tenemos en Dolo! ¡Ustedes saben que nosotros la tenemos! ¡Aunque hubieron muchos que no, no la dieron! ¡Pero a mí no me interesa! ¡Sigo trabajando! ¡Y lo que tú digas de mí, B! ¡No me está importando yo! ¡Los chamaquitos del millero! ¡Soy el mejor! ¡Ay! ¡Somos los mejores! ¡Ay! ¡Opilando con bombote! ¡Opilando con bombote! ¡Bum, bum, 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 lode! ¡Opilando con bombote! 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 Ahí está Yanko Bow Ahí está Paquitín Ahí está ¿Quién más me queda? Aliany García Ahí está ¿Quién más se me queda? Ahí está Ahí está Ahí está el Yesel Con Muevese Chapón Ahí está Ramos Roma Ahí está Pinta de Asfalto Ahí está Libro Charso Foque Ya Pero oye algo Para mí Para mí Para mí Para mí Para mí Para mí Nosotros somos Y seguiremos siendo los mejores Respeta mi pegada Y los colores Siempre trabajé Nunca me cansé Nunca me detuve Por eso siempre supe que la tuve Y a mí no me interesa Si no me la da Si te quedas con ella Yo te la vas a robar Yo sigo trabajando Yo no me detengo Los piquilados en la casa Tú también Ay, 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 ay Señores, los más pegados De la avenida Son ustedes en este momento Los más pegados Repetan, repetan, repetan Repetan, repetan, repetan ¿Eh? ¿Cuándo hago con los 20? ¿Eh? Tienen que respetar Porque coroné Me busco la funda Y tengo la coné Se me viran Después que lo soné Pero arriba hay un Dios Que a todito no ve Y si usted se burló Cuando yo no tenía na Ahora le toca aguantar Yo me puse palmoní Pa' yo poderlo gastar Y de tus demás Poderme librar Oh, ¿cuántos temas Ha pegado en la calle? ¿Cuántos temas Ha pegado en la calle? No hubo el tema Gracias va para Dios Y al público presente De los piquilados ¿Usted está pegado Gracias a los demás Que le acompañan O temas de ustedes Solitarios Nosotros estamos pegados Primeramente, gracias a Dios Sí Los DJs que comenzaron A vender el producto Y el público Que lo consumieron Y primeramente Hansel 15 Que ha sudado en los cocos Sí Independientemente Porque cuando se habla De Hansel 15 Se habla de nosotros Sí, sí Y podríamos decir Pero ustedes tuvieron Mucha gente Por ejemplo Como ella y Esteban Vargas Que prácticamente Fueron los cabezas Y ni sabores De su proyecto Que lo pegaron a ustedes Desde el primer partida Hansel acabó de darte el punto Hansel acabó de darte Está buscando que te cante El tema del mudo aquí Y me quedé callado No, porque tengo Usted la ha pegado Ustedes no pueden ser ingrato No, yo le tengo que agradecer ¿Tienen que mencionar nombres? Yo le tengo que agradecer a usted Que a cualquier De esa gente Que usted está mencionando Ahí Esteban es mi papá Se pegó Se pegó Ahora no fue una falta de respeto Hansel De Hansel Públicamente ayer A decirle ladrón a Angel ¿De quién es la entrevista? Y de todo La entrevista Ahora Pásame la Hansel entonces Hansel Péntame la Hansel Péntame la Hansel Péntame la Hansel Péntame la Hansel No, mi hermano No fue una falta de respeto No fue una falta de respeto suya No fue una falta de respeto suya ¿De quién es la altita? ¿De yo o yo? No, pero ¿El culpable es usted? Cada vez que yo vengo aquí No, no, no No, culpable es culpable No, lo que pasa es Lo que pasa es que A Angel ¿Quién te llamó a ti? ¿Yo no te llamé? ¿Usted llamó? ¿Usted llamó? ¿Este? En el aire ¿Cómo usted? Ah El iniciador Forjador Forjador Al forjador Al forjador Al proyecto Lo piquera Usted le llama ladrón Cuando tú quieras tuyo Y mi proyecto Yo salgo Y si yo tengo que degollar Quien sea la degollo Porque yo cogí mucha lucha Por mi proyecto Y son gente que están diciendo Que tienen 10 años en esto Y se molestan Porque ve que este chamaquito Lo que tiene un año y pico o dos Forzando Como promotor Y ya tengo guagua Millón de pesos Tengo apartamento Y tengo de todo Aunque se oiga Que chicle Te está llorando arrogante Te oí arrogante Ahora Él ha pegado a Liduchá Pegó al mayor Pero no tiene ninguno Porque es lo que tiene un 10% Yo tengo un 50% Ya Yo soy dueño de los míos Yo no tengo jefe Tú eres muy respetuoso Mi hermano Tú eres respetuoso Cuando tú le llamas ladrón En este espacio ayer Ladrón le llamaste ¿Eh? No yo no le llamé ladrón No tú le llamaste ladrón No no eso sí Tú le llamaste ladrón No no a lo mejor confundí en la palabra que yo dije Yo no dije eso ¿Qué fue lo que tú le dijiste? Ladrón No yo no se la dije mentira Yo no la dije Yo no la dije Yo no la dije Real Para mí Para mí Para mí Tú no te estás subiendo los sumos No te estás subiendo los sumos A la cabeza Muchachos Ustedes no le estás subiendo los sumos No normal Ustedes no a Hansel Hansel no lo va a llevar a ustedes a mal camino Te voy a decir algo Anthony Es que normal Es que mi proyecto es mío Normal Y me duele mi proyecto Y si yo tengo que De Guabinar 50 gente La hueá de Guabinar Como sea Pero tú estás actuando mal Tú estás actuando mal Personal Musical Como yo quieran Yo lo hago Es que Hansel tiene el cuchillo en la boca Es que a mí nadie me ha ayudado en nada Ustedes se van a dejar llevar de Hansel Hasta el final Ustedes si Hansel va a pelear Ustedes van a pelear con él Es que él me agarró raneando Ahora no me voy a llevar de él Porque tengo mi cuarto Sí, pero ustedes en este momento Ustedes deben de llamarlo a consejo Ustedes Aunque son más jóvenes que él Yo creo que él está en el camino equivocado Entonces ustedes como nuevos talentos Y que están bien posicionados en la calle Y a lo mejor Él no está viendo otra cosa Señores Ustedes tienen que orientarlo Lo que funciona está bien Sigue la entrevista con los artistas Y soltemos a esa gente en banda Que son los que están en O.G. abatidos Pongan una recarga Que llame Que le voy a poner una recarga a 200 Como dice la muda Maestro Que sacamos un tamaño nuevo durísimo Sacamos un tamaño nuevo durísimo Muchachos 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 Oíganme bien Hablando en serio Independiente de todo el mundo Tú el que se meta con lo suyo Y relaje con lo suyo Rompale la cabeza Normal Señor, pero usted está mal ¿Y por qué? Porque cómo te lo van a decir En un medio de radio Que lo esté escuchando 800.300 gente Más 22 millones de haitianos Señores Ustedes lo van a decir No hay más para allá No hay más para allá No hay más para allá Mira Dios Dios Cuando se meten con uno de sus hijos De gran a quien sea Normal ¡Ya! Y eso es Dios ¿Por qué usted no le llama la atención? Bueno Tiene misericordia Y eso es Dios Bata a mí Bata a mí ¿Ustedes creen que es un jefe Y el va por buen camino? Bien El va por buen camino Porque el va por buen camino El va por buen camino El va por buen camino Si él empezó así Y todavía él está así Y ya nosotros Gracias papá Dios Estamos pegados Entonces está bien Si él estuviera mal Nosotros no estuvieramos pegados ¿Tú me entiendes? Entonces a lo que le hace Le funciona Entonces está bien Es que lo que pasa Anthony Queen Nosotros no somos así Con todo el mundo Cuando tú haces algo por nosotros Nosotros lo agradecemos Sí Normal No ha visto quejas de nosotros Y que los piquilados estos Que son malagradicidos Si yo te dije a ti Te voy a dar esto Tal y tal fecha Esto te damos Normal Vemos tu trabajo Sí Lo valoramos Sí Pero cuando aparecen gente Que quieren venir Y que yo sí Y que no Frenamos ahí mismo Pero parte de su pegada Hay parte que ustedes Sentan sentado aquí De una forma u otra ¿Qué? A una forma u otra Agradeciendo o no agradeciendo Parte de su pegada Ustedes se la deben ¿A quién? ¿Al pachá? Al pachá Al pachá ¡Ellene! 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 ¡Estamos hablando en serio! ¿Usted me hace reír a mí? Es que es verdad Óyeme Bueno o malo Tú vas a decir ¿Cómo es el decreto? Derecho equivocado ¿Ustedes le deben parte de su carrera a Angel Flow? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tú sabes qué le debemos? 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 ¿Eh? Le debemos un rico atraso Nosotros pudiéramos estar más posicionados Que el mismo Sequi Más que Sequi Más que el Chacrano Primero que ellos ¿Tú, tú, tú, tú? No, no, no Espera, no, no ¿Tú como que eres de ellos? De civil ¿Tú eres de ellos? No, no, de ellos no De ellos no ¿Por qué? ¿Cómo que dice? Porque hasta lo voy Y tú lo que tienes que es tener valor ¡Respeta mis pegadas! Andamos en alta Hasta que salga el sol Repeta mi pegada Repeta, repeta, repeta Repeta, repeta, repeta Repeta mi pegada Repeta, repeta, repeta Repeta, repeta, repeta Repeta mi pegada Somos y seguiremos Siendo los mejores Yeah Repeta Mi pegada No, no Ustedes han puesto esa frase Ustedes han puesto esa frase O la gente se la ha dado A ustedes No la ha dado La gente La gente ha ocasionado Que nosotros Hagamos un tema Tiene que entender Que a Dios Lo que de Dios Y al César Lo que del César Lo tenemos locos Con dolor de cabeza Hubieron mucho Que no nos la quisieron dar Pero donde Dios puso Nadie puede quitar Y así que Repeta, repeta Qué espectáculo La gloria de Dios Ustedes no se van a echar Mucha gente de arriba Con este tema Por lo mejor ¿Cómo una especie de llores? Pero ajá ¿Eh? ¿Eh? Usted nació solo Sí, pero Pero tú no puedes vivir solo Yo nací solo Pero necesito Es que no estamos hablando Más de nadie Te voy a decir algo Todos los tigres Nos han apoyado Nos subió El mayor Sí Entra el integrante El mayor Nos subió Sí Subió Rochi Sí Subió musicólogo Sí O sea que nos están apoyando Nosotros siempre Hemos respetado La trayectoria de los tigres Sí Ahora si tú vienes Por encima de mí Con un cuchillo Tú sabes que tengo Un cañón durísimo Tú sabes cómo vamos Pasar por la puerta ¿Verdad? Sí, sí, sí Entra que vamos Ya estamos adentro La pegada no la ha vuelto a ustedes Como crecidito Maestro Pero nosotros No la ha vuelto como crecidito La pegada Cuando nosotros venimos Que estaban los batidos Estaban los más picantes Ahora nosotros estamos humiles Normal Usted Crecidito Cayéndole atrás Hansel Llevándose de Hansel No, no Pero que para usted Para usted Que he crecido Que he crecido Bueno que se atreven a decir Nosotros somos los más pegados Pero eso no tenemos nada de mal Oye algo No están crecidito No están crecidito Oye algo Hansel el culpable Lo está dañando Hansel lo está dañando No, no, no Hansel lo está dañando Hansel lo está dañando No, no, no No, no No, no No, no No está dañando No me vengas Me da nada Mi público Está dañando Le quiero transmitirse al público Yo no Yo no El público está claro Escúchame El público está claro Porque yo soy los que no han puesto Dónde están Aquí fui yo Que le dijeron Ese panapas No, porque Hansel es Hansel y nosotros somos nosotros. No, pero no fui yo, no fui yo. Esta entrevista al entorno de quien es el que gira. De los piquilados. Ya. Pero él es su jefe y él es... Pero es que Hansel tiene su forma y los managers tienen que tener esa forma. ¿Qué mejor usted tiene que bajar de raya, Hansel? No, no, no. ¿Qué mejor que le suba? ¿Qué mejor que le suba? Que mucha gente... ¿Qué le suba? Claro, es demasiada gente abusadora ahí en este género, usted está claro. ¿Qué le suba? Claro, entonces esa gente... ¿Qué le afecta a ustedes? ¿Eso hay gente que lo va a quedar grabando a ustedes? No, 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 no. Bueno, Lilo Cha no va a querer grabar con ustedes ya. Es que yo no... A mí no me interesa grabar con ese pana, mira. Pero que ajá. Es que Lilo Cha es un producto y nosotros somos otros. Yo no puedo pensar nunca que yo grabando con otra gente creo que va a estar pegado. ¿Qué le va a llevar a por la boca? ¿Va a morir con la boca con el pez? ¿Va a morir con la boca con el pez? Tú vas a poner un ejemplo, tú vas a poner un ejemplo. El Alfa está pegado. Secreto está pegado. Sí. Ellos han grabado juntos. No. Son dos productos diferentes, vieron. Normal. Sí. Y a mí no me interesa porque grabe con nadie. Normal. Normal. Si se dio, me sumó. Gracias a Dios. Y a mí no me interesa grabar con Lilo Cha, maestro. ¿Por qué no le interesa grabar con Lilo Cha? Porque no. Porque nosotros somos un producto y él es otro. Yo no tuve que grabar con él para estar pegado. Gracias, papá Dios. Y lo que está batido. ¿Me entiendes? Ah, ¿por qué? Ellos, ¿por qué no hay forma con Hansen? Pero es que eso... Es una de cómo usted me decía. Eso es algo. Ahí tú tienes que respetar la pegada. Tú tienes que respetar la trayectoria de Lilo Cha. Las trayectorias se respetan, pero lamentablemente estamos dando... Estamos dando los códigos. ¿Cómo es cómo es? ¿Cómo es cómo es que yo no escuché nada? Tú sabes qué es lo que pasa. Tú sabes qué es lo que pasa. Tú sabes qué es lo que pasa. Mira, a mí me gusta mucho la forma de sujeto. Sujeto es claro con la vaina. Sujeto te dice la vaina como son. Aquí quiere haber una careta y una vaina. Dice que fingir, dice que lo más humilde, dice que lo más... Dice que, ay, dice que... No, las cosas se dicen como son. Normal. Justamente a la cabeza. A la gente le gusta que le hablen claro, eh. A la gente no le gusta el sueño, dice que el mareo, dice que la vaina, dice que... No, no, a la careta. Porque yo no puedo venir aquí. Dice que yo soy más humilde. Dice que lo que es, yo soy el más humilde. Que tú eres el que más amable y luchas. Sí, no, no, no. No importa. Independientemente sacando eso. ¿Qué te está transmitiendo? Porque a la gente le gusta. ¿Qué te está transmitiendo? A la gente le gusta, hermano. Porque a la gente le gusta eso. Es sincero. Yo soy así, 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 así. Cuando tú me veas personal. Yo te hago así mismo. Y tú me conozcas y tú vas a ser así mismo. Pero yo no puedo venir y decir que yo soy así, así. Pero yo no pensaba que fulano era así, diablo. ¿Qué palomo? No. Señores, pero hay antistas que se pueden llenar de odio. Hay gente que a lo mejor están interesados. Quieren trabajar con ustedes. Que les puede convenir mañana. Y entonces Puján se está con la boquita, pues le puede afectar a ustedes. Es que no. Es que él no se puede llenar de odio por eso. Pueden haber otros que por la forma de nosotros, que no le bajamos, que no andamos en sentimiento con gente. Le interesaría más de eso hablar. Entonces todo es del punto de vista que tú lo veas. Y lo mejor del mundo es tú sabes quién tú eres en una entrevista. Porque cuando tú finges lo que tú no eres, te ves feo. Claro, claro. Es un bobo, en verdad es un bobo. Porque es que a la gente no le gusta la careta, maestro. Maestro, ¿y usted está diciendo que sí? ¿Usted está moviendo la cabeza y diciendo que sí, hermano? A mi gente tú le dices, a mi gente tú le dices, y lo pones, y le pones, y supone el personaje es tuyo, y el personaje es de Hansel, y más se va para Hansel es reto, Hansel es así. Lo que tú ves de Hansel por la entrevista es lo que tú ves personal. No es careta. Señores, señores. Yo estoy sorprendido. Yo estoy sorprendido, señores. ¿Y por qué? Este amor, yo estoy sorprendido. Claro que niña. ¿Tú sabes cuando uno está tratando de que los muchachos vean lo que ellos no están viendo? ¿Estoy sorprendido? Cero política, cero política. Cero política. Cero careta. Cero careta. Cuando yo gane, guarda esto, que cuando yo, que voten por mí, cero, cero eso, patrón. Cero careta. Cero eso. Yo gané, no hay nada para nadie. ¿Por qué ustedes nos ponen cuando nos compramos un solo vehículo? Me dan tres, con tres vehículos. ¿Tres vehículos? ¿Tres vehículos? ¿Tres? 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 Somos tres, somos tres, tenemos cargos de vehículos diferentes. ¿Cómo es un solo, mientras tanto, señores? Es que siempre teníamos uno. Es verdad. Es verdad. ¿Eh? No cabíamos un solo. El proyecto mío, con mi mamá y mi familia, de ese proyecto. Normal. Señora, pero todavía, usted no ha hecho dos millones de pesos, señores. ¿Qué? Usted no ha hecho dos millones de pesos. Pero, oye, te voy a... Usted no ha hecho dos millones de pesos, mi hermano. Te voy a aclarar, te voy a aclarar, te voy a aclarar, te voy a aclarar algo. Te voy a aclarar algo. Nosotros hemos hecho... Ah, espérate, espérate. Te voy a aclarar algo. Nosotros hemos hecho más de dos millones de pesos. Ahora, que lo tengamos disponible ahora mismo en una cuenta de banco, puede que no. Sí. De que él tenga dos, que él tenga tres. Porque, oye, lo que sucede. Aquí nos andamos en falacen y compramos un vehículo y que para uno decide que uno... Sí. Porque uno hace ese... ¿Usted lo compró en el cacarazo o fiao? Normal, eso no se debe. Eso no se debe. ¿Cómo que no se debe? Eso no se debe. Te voy a decir algo. El viernes tocamos nueve parties. El sábado tocamos nueve parties, el viernes. Y el sábado tocamos siete. Ahora calculo... Espérate, 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 espérate. Estamos luego. ¿Por qué empezaron a las cinco de la mañana de hoy y empezaron a las cinco de la mañana de otro día? No, tú sabes que nueve parties. Hay patronales, mi rey. Hay patronales. Hay piscinas. Hay piscinas. Hay discotecas. Y la que más tarde cierran a las cuatro de la madrugada. Entonces tocamos nueve parties. Entonces al otro día tocamos siete. Entonces cálculalo tú. Hasta quinientos pesos que lo den es un bobo. Hay pilas de cuartos. Y no tocamos quinientos. Aquí en la capital... ¿Qué es lo que es? ¿Qué? 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 Oh, oh. ¿Eh? ¿Ustedes son los que más fiestas tocan? ¿Hay más dinero que lo están haciendo entonces? En este momento. Quizás más dinero no. No, no, no. No tocamos más dinero. Quizás el presupuesto de nosotros ahora mismo no es que el más U. Sí. Porque hay que ser sinceros. No estamos cobrando cincuenta mil pesos en la capital. Sí. Es real. Exacto. Pero hay que hablar de cuartos porque no tocamos de grado. ¿Ustedes son los que más fiestas tocan? Los otros días. Yo estaba escuchando. Venía manejando. Ajá. Discúlpenme. Ay. Venía en sintonía. Ay. Entonces escuché un palomo que habló. Dije, no, porque los piquilados deben estar tocando en cinco mil pesos. Dije que cinco mil pesos y un whisky. Sí. Y eso. Y jashercha, loco. ¿Y cuando comenzamos? Pero ni cuando yo empecé tocaba por cinco mil pesos, loco. ¿Y cuando empezaron? Ni cuando empecé. Ni cuando. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¿Cómo comenzamos? Por dos mil quinientos pesos. Por dos mil quinientos pesos. Por cinco mil pesos no. Yo te cago por dos mil, pero por cinco mil pesos no. Como estos bobos. Cuando empecé. Señores. Pues nada, me embebida. Nada, me embebida. Le bajé porque estaba más miroso. Nada, me embebida ahora mismo. Ibas te encampanado. Un presupuesto de cinco mil pesos en bebida. Señores, usted no está siendo exagerado. No, 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 mira. Aparte del pago. No, dice que tocaron nueve paris, señores. Aparte de que no pagan. Nada más en la vida hay que dar un presupuesto de cinco mil pesos. Si nosotros hicimos nueve paris, ahí están los nueve flyers y los nueve videos de cada uno. Normal. Ya, ahí te va. Nueve paris. Como dice la moda. Ustedes son los que más fiestas hacen. Quizás los que más fiestas hacemos, sí. Nadie es por encima de ustedes de nadie. Quizás los que más fiestas hacemos, sí. Yo lo que sé es que cuando nosotros vamos a una discoteca, a los quince días tienen que llevarnos de nuevo. ¿Qué? Normal. A los quince días. Te ha metido ahí de nuevo. Ustedes son los que tienen el mejor show, el mejor repertorio en este momento. Lo más pegado. Otra vez por el momento. De la República Dominicana entero. Y de Santo Domingo también. Bájale algo, piquilado. No le vamos a bajar nada, 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 nada. Señores. Reflexione con lo que ustedes están diciendo. No, reflexione con lo que ustedes están diciendo. El mejor show de República Dominicana la tienen los piquilados. El mejor show. El mejor, con un bailarín que es un personaje. El mejor show. ¿Por encima de Dickson Woh? Por encima. Yo soy que... Por encima del tonto, el más pegado. Yo sí. El más pegado, el tonto. Sí, sí. ¿Por encima del tonto? Claro, pero venga. ¿Cómo? Espérate, ¿cómo fue? Por encima del tonto. El más pegado, el más pegado del tonto. Lo voy a decir que la gente lo entienda. Sí. ¿Por encima de Yomel? Sí. ¿Es del potazo, Yomel? Sí. ¿Pero cuál potazo? Por encima de Yomel. ¿Pero cuál potazo? Ah, pero mi hermano, el potazo, el potazo, el potazo, el potazo. Yo lo aquí ve durísimo, ese potazo. El potazo. ¿Cómo dice el tema, oye, cómo dice el tema? ¿Con Yomel? Con Yomel, con el bobo, con el bobo, hicimos un tema con él, porque lo que estamos en música, estamos en dinero. Este derecho era, con el bobo, no. Con el potazo, con el potazo, con el potazo, con el bobo. Esa pota, esa pota, yo lo aquí velo. Lo que pasa es que los... Con el pote, si me interesa... Por encima, por encima de Yomel. Maestro. En el video del bobo. Maestro, señores. Yo no voy a poner una cuestión. Por encima de Rochi. Rochi toca, señor. No, 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 no. Vamos ahí. Con Rochi vamos ahí. Porque Rochi toca, en verdad. Y tiene un show bueno. Él tiene un show bueno, tú sabes que él es del mismo clan de nosotros. Rochi es tan tal que va a una discoteca, y si quiere, puede que hace callado y pone el micrófono para... Claro, porque Rochi... Es que Rochi es un show. No, hermano, viejito, tú sabes que eso es del marido. Yo mencioné... Son temas sencillos, son temas... Son ra... Sí. Dembo ahora. Eso es otra vaina, pa. Y se lo cantan en normalito, la gente. Eso es otra cosa, pa. Yo voy a mencionar un nombre, yo voy a mencionar un nombre, me voy con el tema. Dale. Yo voy a mencionar un nombre, señores. Como dice la moda. Ah. Nueve, nueve party. Nueve party el viernes. El viernes. ¿Ustedes están tocando más que el mayor clásico? No sé, hay que ver, hay que ver. Hay que ver, porque en verdad, nuestro papá, el mayor no bulto. Hay que ver. Escúchame, es que hizo algo que no he visto nunca. Nunca. ¿Qué fue lo que hizo? No subió la fiesta telemicro. Pero lo hizo con el tonto y con nosotros. Sin tener un tema con nosotros, nos subió a una tarima. Sí. Que ojalá muchos subían, que sea pagando. Hasta ahí mismo pagando. Que fue a la fiesta telemicro. Ahí hay que dársela, porque hay gente que hablan de unión y de ayuda al género. Y en el boca, que por eso es que me lleno de odio y maquillo. ¿Cuál es la de unión y del género? ¿Qué es la boca? Escúchame. La mayoría, también, la mayoría, escúchame. La mayoría hablan de que es que es unión, que hay que ayudar, que la nueva acción. Pero no hablan con ningún nuevo talento que va subiendo. Por eso que Puerto Rico no va a llevar siempre... Pero, pero, oye, 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 mira, mira, mi hermano, mira. El Alfa graba con nuevo talento. Sí. Sí. Monser, la para, graba con nuevo talento. Sí. Me da incómodo, pero lo hace. Sí, da un menudo feo. La Pingociante graba con nuevo talento. Sí. Mira, yo te puedo decir... Chelo Chá graba con nuevo talento. Te digo que no me gusta cuando se tapan los ojos. ¿Cómo cuando se tapan los ojos? Cuando se tapan los ojos con los talentos. Por ejemplo... ¿Pero quiénes se tapan los ojos? Tú sabes, tienen que decirte nada. Yo no. Los piquilados... Esto no es televisión. Los piquilados son un fenómeno en República Dominicana, no un misterio para nadie. Gracias, papá Dios. Gracias, papá Dios. Y no conocen a nadie. Y no conocen a los piquilados. ¿Qué? Un ejemplo. Un ejemplo. Claro. ¿Quiénes somos ellos? Nosotros somos una marca. Registrar. Tú vienes y dices que una entrevista y una vaina y con esa... Sí. Yo lo conozco. Y hasta te dicen el nombre mal. ¿Piquillado? Dice que disimulando. No me hable de eso. Me hable de tigre que dicen... ¿Por qué? ¿Por qué eso? Si ustedes tienen un sonido real. No sé. ¿Por qué? No entiendo. Si es que ven como una amenaza, una vaina. Te digo porque yo dije en el tema... Ay. Te digo porque yo dije en el tema... Sí. Lo de Roche que me la dio cuando nadie no la quiso dar. Sí. Por eso mismo. Que él fue a más Roberto y sin tener necesidad... Sí. Porque no habían ni hablado ni contactado ni nada. Sí. Dice... A él le preguntaron cuáles son los temas que están en la calle. Sí. Y él sin conocernos. Sí. Dijo bueno. Por ahí está Bulín. Sí. Estoy yo. Sí. Y están unos menores que le dicen los piquilados. Sí, sí, sí. Digo un patrón. Sí. Un patrón. Un patrón. Un patrón. Un patrón. Que no te tapa los ojos. Por ejemplo, ustedes son un patrón porque ustedes se la dieron a Paquitín que es el dueño del baile. Sí. Ustedes se la dieron a Paquitín. Eso demuestra que ustedes son un patrón. Claro, hermano. Claro que yo no me voy a tapar los ojos nunca. Y nunca hemos dicho que se baile de nosotros. Nunca. Nunca. Porque no hablamos, no andamos recotándonos ni robándonos. Lo que hemos dicho es que la vaina se hizo más viral por el piquilado. Por el piquilado. Claro. Usted lo pegaba, Roca, no lo pegaba. Claro, después no vieron los ojos. No, fue fulanito que lo inventó. Lo que pasa es que el tema se le pegó a ustedes. ¿Tú me entiendes? Sí. Pero es así. La vuelta es así. La vuelta viene bacana. Señor, ¿a ustedes todavía no se le quieren dar? No me interesa. Muchos medios no se le quieren dar y muchos artistas y mucha gente no se le quieren dar. A ustedes. Es como un reconocimiento. Lo mejor del mundo es cuando Dios reconoce tu trabajo. Sí. Y cuando el público también lo reconoce. Sí. No es necesario que me den, que ya, no. ¿Qué? Porque cuando él puede ser falso. Sí. ¿Tú me entiendes? Si Dios me la dio, porque Dios me la dio, porque estoy bien, gracias a Dios. Sí, 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 claro. Antes yo cogía maluchas con unas ibas sin patas. Ah. Antes yo me desayunaba a la hora y comía. Ah. ¿Tú me entiendes? ¿Ustedes pasaban hambre cuando estábamos con ellos? ¿Cómo ellos, Flo? Yo no me mencioné eso. No, 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 no tengo que decir. ¿Ustedes pasaban hambre cuando estaban con ellos, Flo? Hambre no. ¿O pasaban hambre cuando estaban, al principio cuando estaban con Anzequil? Hambre no, escucha bien. ¿Dónde ustedes pasaban más hambre? Hambre no. Calamidades. 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 Hambre no. Calamidades. Yo me trajo tu capillito de vez en cuando. Iba ahí a... Esteban está claro que Esteban, Esteban, nos conocimos Esteban en ese tiempo. Normal. Y mucho que tenemos que agradecerle, Esteban. Si no iban a Anzequil, si ustedes estuvieran muertos. Tú, físicamente y como artista. Si Dios nos permite que Anzequil se llegue, quizá, tú me entiendes, nadie sabe, pero yo creo que estuvieron muertos. ¡Cállate! Se respeten la suya, pero ustedes tienen que respetar primero del que estaba primero que ustedes. Para el que viene subiendo, lo respeta ustedes. Entonces, lo que va, viene. Y tienen que manejarse un poquito más. Y exclusivamente es Anzequil, que es el que lo está apoyando. Habló. 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 Bueno, niño, oye que lo que pasa, oye que lo que pasa en eso. Oye que lo que pasa en eso. Nosotros respetamos a todo el que nos respeta. Si usted nos faltó algún día, usted sabe que usted no puede esperar respeto de nosotros. ¿Tú entiendes? Ay, pero como que era lo que él dijo de verdad, oíste. Ay, 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 pero buena. Maestro. Hay que expresión, hay que expresión, hay que expresión. Hay que expresión. Dímeme, hermano. Acá a verlo, acá a verlo. Hay que respetar, los muchachos están muy pegados. Están pegados. Muy pegados. Yo voy a leer el domingo a los gringos. Sí. Y lo escucho bien pegado. Sí. Y me encanta. Está bacano todo. Está bacano. Pero le voy a decir algo. Dale. La causa de que el Idochá esté tan abatido como está la lengua, pues es una arrogancia. Idochá se mató el mimo. Que no le pase lo mismo. Bájenle dos. Hagan música y metan manos, pero bájenle dos. Hablen menos. Hablen menos. No se suban tanto. Ustedes son de aquí, de los menes. De por aquí. Ustedes vivían por aquí llevando disquitos. Están pegados, pero cojanlo suave. Ustedes no se habían visto cuarto. Dos o tres millones son los dineros. Cojanlo suave. Seamos humildes. Ustedes también, pero seamos humildes. Gracias, hermanito. Gracias. Dime. ¿Qué es lo que es, maestro? Repíteme, hermano. El público va a pedir que baje y yo baje. Yo te la hago, maestro. Sí, mi hermano. Maestro. Repíteme. Es verdad, verdad. Están sonando, están pegados. Pero Hansel Kite tiene un aceite demasiado fuerte, maestro. Tiene que bajar el key, Hansel Kite. Tiene que bajar el key, hermanito. Tiene que bajar el key. Tiene que bajar el key. Él tiene el número mío que me tire. Él me conoce a mí que me tire. Te la voy a poner, te la voy a poner a dar que carga que me pediste los otros días, tato. ¡Ay, ay, ay, ay! Pana, pues usted sí habla, Hansel Kite. Quieren estar hablando bla, bla, bla. Ve, rompele la cabeza el meloso que te dio un potazo. Rómpale la cabeza el meloso que te dio un potazo. Usted sí le gusta hablar, baba, pana, ¿eh? Así el otro que tiene apartamento, ese baboso. Que tú tienes qué. Tú no tienes nada, baboso. Ustedes ninguno corren a nada. Sigan hablando disparate ahí. Se lo mandaron a ese. A ese lo mandaron a ese. ¡Ay, ay, ay! Tú no tienes que correr, que tú eres de la gente. ¡Ay, ay, ay, lo bueno! ¿Qué, maestro? ¡Ay, Dios mío, qué presión! ¡Dime! ¡Dime! No, ando atrás de recarga. Hace chiste que no quiero recarga. Yo estoy pidiendo lo recarga él. ¡Ay! El chaleo, ando atrás de recarguita. ¡Ay! Eso era antes, hermano. Nosotros no vamos a atrás de eso. ¡Ay! Yo ando con los minas. No lo dije atrás de recarga. Yo ando con los minas, hermano, esto. ¡Ay! ¿Quién nos trae recarga ahora? ¡Ay! El chaleo, ando atrás de recarga, ¿verdad? Eso era antes, vamos a hacer quince. Tú estás con la... Bueno, tú vas a trabajar de la alquita también. Vamos a hacer recarga, porque suena esta alquita. Nosotros no vamos en eso. El chaleo, ando atrás de recarga, hermano. ¡Ay, ay, ay! ¡Hello, buenas! ¡Dime! ¡Ey! ¡Qué lo que... ¡Aquí están! ¡Aquí están los delvilleros! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡La presión de la avenida! ¡Dime! ¡Ey! Son duros los misachos, son duros. Pero en verdad, en verdad, hay que bajar un poco este ego, ¿me entiendes? Hay que sumirle. ¡Está bien, dale! De verdad, los felicito. Ustedes están, mira, a otro nivel. Yo soy los mineros también. Ahí está. Los mineros en la casa, no. Pero trabajan sin al ego, nada más. Y después, alante. Oye, ¿qué pasa? Déjame decirle algo, el público. O sea, le bajen, no bajen. Nosotros, nosotros en el 2014... Sí. ...le bajamos un poquito a lo que ellos le dicen el ego. Sí. Y nos pusieron en trocua y nos dien durísimo. Entonces... Usted es tan humilde. Están humildes y todo el mundo no quiso pasar por encima. Ahora usted es intranquilo. ¡Ay, ay, ay! Es que ellos están entendiendo mal. Usted está humilde. Es con el que viene a forzar. No nos queda. Es que nosotros estamos dándole fuego. Todo lo que es el público, le agradecemos pila porque son los que no tienen donde estamos. Así es. Con el público y Dios y los DJs. Corremos a todos. A lo que ustedes digan, eso es lo que se hace. No, la arrogancia de nosotros no es con el público. Sí. No es con el que es pana de nosotros. Con el que es fan de nosotros. No. Es con el palomo que son uno o dos, tres en el mundo. ¡Ay! Después todito, están fríos con nosotros y nosotros fríos con ellos porque nosotros somos bacanos. ¡Ay! Es con dos o tres palomos que no nos la quieren dar y nos quieren humillar y nos quieren vaina. Entonces, con eso, le sacamos los colines y le damos dolicio. ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dime! ¡Habló, habló, habló! ¡Dime, mi hermano! 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 ¡Ah, pero no sé qué está pasando! ¿Qué es lo que está pasando? El tonto está ahí que por arriba lo piquilaba en la calle. Con ella se burló. ¡Ese lo mandó! ¡Ese lo mandó Breikko! ¡Está toda la recada! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, está bien! ¡Eso, eso, eso! ¡Antoni Quinn! ¡Saludos especiales aquí! ¡Sinfo de los girasoles! ¡Mío, me reporto en la sintonía! ¡Oye, ponme el tema de tinta de asfalto! ¡Bugafeca! ¡El tema está muy duro! ¡Viral en la avenida, viral! ¡Ese es el Antoni Quinn! ¡Ponme eso! ¡Que es mío personal! ¡Tinta de asfalto de aquí de los girasoles! ¡Pegao, pegao, pegao! ¡¿Dónde está bien, dime? ¡Pegao, pegao! ¿Dónde fue el vino? ¿Dónde? ¿Dónde la andaba? ¿Tinta de asfalto duro o tinta de asfalto? No, no, yo digo por la llamada porque están preguntando. ¡A ver, a ver! ¡Dime! No, los chamaquitos también, pero ellos tienen que bajarles porque Chimbala está matando también en la calle. Sí, sí, sí. Entonces ellos quieren que se la den, pero entonces ellos tienen que dársela a la luz. Chimbala es un patrón. Chimbala incluso varias veces nos ha hablado y nos ha dado muchos consejos. Mucho, es verdad. Lo que pasa es que son algo que pasa entre nosotros personal. Y le pueden preguntar a Chimbala, a secreto, a quien sea, que nunca hemos hablado mal de ellos ni le hemos faltado el respeto nunca. Al contrario, si yo sé que es secreto, quien sea, tiene un sitio, yo me paro de mi silla, voy allá y los saludo. Normal, normal, normal. ¡A la buena! ¡Dime! ¡Ay, ay, ay! ¡Andrés Cuy! ¡Dime! Mira, los chamaquitos de mi viejo están hablando muchas cosas que nos ponen ahí. ¡Ay! Claro, porque hay muchos nuevos talentos también que meten sus manos que están metidos también ahí, también. ¿Cómo quién, cómo quién? Oh, están metidos, eh, súper nuevos, están metidos con unos cubos. ¿Y el nuevo talento para ti, el súper nuevo nuevo talento para ti? ¡Ay! ¡Oh! ¿Y quién? Coordinate, niño, coordinate. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es lo que, qué es lo que, maestro? El real fenómeno. ¡Dime! De Villaduarte contigo. ¡Dime! Eso, muchacho, también, también, en verdad. Sí, también. Una más. Una más. Gracias, manito. Mira, Tony Cuero, los chamaquitos del millero están bien, están muy bien. Sí, sí, sí. Su flow, su actitud, muy bacana, muy top. Sí. Pero a veces tienen que alejar los negativos, ¿qué me entiende? Los negativos a veces le hacen daño al proyecto, ¿me entiendes? Sí, sí. Y, en verdad, hay que estar agarrado de Dios. Amén, siempre, siempre. Gracias. Gracias, Dios. Muchas bendiciones. Y sigan así, los chamaquitos del millero, sinfo de los girasoles. Gracias, Juanito. Gracias, hermano. Bueno, ellos, entonces, ¿está pegado esto? ¿Está pegado esto, Ángel? ¿Está pegado esto? Mi gente, acabamos de soltar, acabamos de soltar, repiten, repiten mi pegada, lo acabamos de soltarte en YouTube, nuestra cuenta oficial del millero. Antónico, hay que resaltar, 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 que en esta semana le soltamos cuatro temas, ¿cuáles de esos cuatro están pegados los cuatro? No, no es mucho, no es mucho, tantos temas así. No, no es mucho por presión, no te creas la presión. Porque si en el mismo día lo aceptó el público, ¿por qué no seguir soltando música? Ahora, dígame, si me voy a hacer rico con el pro, ¿no está pegado? No temen, no temen ustedes que le, sí, está bien, pero no temen ustedes que le ponen un bar, le ponen un bar. ¿No está pegado? Sí. Ok. Sí. Sí, el del pro. Va cuando, cuando. La resaltar también pegada, y viene subiendo el de, el de, el de la molleta. Sí. Que viene muy bien en la calle también. Sí. O sea, ¿por qué si otro artista lo ha hecho? Sí. ¿Por qué nosotros no? Sí. Ahora, lo que yo le voy a decir algo. Dígame a ver. Cuando viven a abrir los ojos, le tenemos más de diez temas metidos, no hay forma ya. Ay, ya, ya. Yo voy a hacer la última pregunta, que nos vamos ya. Y gracias muchachos por estar aquí con nosotros, porque estamos full hoy de invitados. Ahora, ¿ustedes son los salvadores de muchos artistas, se podría decir, o de otros talentos? Mira, no somos salvadores de nadie. Nosotros simplemente somos trabajadores inalcanzables. Así como nosotros podemos colaborar con personas que no están en su mejor momento. Sí. Muchos artistas que están en su momento colaboran con nosotros. Normal. Normal. Esto es entre ambos, porque son un género. Sí. Un género se avasa de muchas partes, no simplemente un solo. Ya. Darianki está donde está, porque Darianki agarra y graba con Lunai, bajo para abajo. Sí. Volvió y subió. Eso no lo quita de donde él está. Porque él va a ir a grabar con fulanito, eso no lo mueve de ahí. Le da un respeto. Tú me entiendes. Eso es mejor, lo hace más grande. Porque si el chamasquito sube, Darianki también sube de nivel. Ya. Tú me entiendes. Entonces, Lunai también puede grabar con otro que estén por debajo de él. Sí. Tú me entiendes. Uno dice por debajo, pero aquí cada quien tiene su talento y tiene su flow, lo que no están en su momento. Así es. Así es. Tú me entiendes. A Dios lo que dé Dios y al César lo que dé el César. Lo tenemos locos con dolor de cabeza. Hubieron muchos que no nos la quisieron dar. Pero donde Dios puso, nadie puede quitar. Y así que respeta, 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 respeta. Oye, respeta, 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 respeta. Oye, ¿cómo dice ahí? Y tú lo que tienes que tener valor. Respeta mi pegada. Andamos en alta hasta que salga el sol. Respeta mi pegada. Y tú lo que tienes que tener valor. Respeta mi pegada. Andamos en alta hasta que salga el sol. Respeta mi pegada. Nosotros somos y seguiremos siendo los mejores. Respeta mi pegada y los colores. Siempre trabajé, nunca me cansé, nunca me detuve. Por eso siempre supe que la tuve. Si tú me la das, si te quedas con ellos, te la vas a robar. Yo sigo trabajando, yo no me detengo. Voy pa'lante con Dios que yo vengo. ¡Ya! ¡Back by, muchachos!